Este vídeo da comienzo a la serie de vídeos de ruso práctico y ruso conversacional, cuyo objetivo es ayudarles a mejorar su nivel de ruso en general y aprender frases útiles para que cuando vayan a Rusia estén armados del vocabulario imprescindible y para que así puedan estar a gustico aquí en este hermoso país llamado Rusia. En esta clase vamos a aprender el tema, vamos a hablar sobre el tema en el restaurante. En concreto vamos a ver cómo pedir comida en ruso, cómo preguntar por las recomendaciones cuando estén en un restaurante en Rusia, por ejemplo, y también cómo hablar de sus preferencias alimenticias. Y antes de que empecemos, por favor, si te gusta el idioma ruso, si quieres aprender más ruso conmigo, dale un me gusta a este vídeo y si no estás suscrito a mi canal, suscríbete ahorita mismo, así sabré qué temas os interesan y así podré seguir creando más contenido útil, educativo y sobre todo gratuito para todos ustedes. Y ahora, sin más demora, vamos a empezar con nuestra clase de ruso en el restaurante. ¿Están preparados? Pues empezamos. Una mesa para dos, por favor. Stol de dos, пожалуйста. Stol de dos, пожалуйста. Stol de dos, пожалуйста. Stol de dos, пожалуйста. Fumador o no fumador? ¿Tienen la carta en inglés? ¿Uas есть меню на английском? ¿Está listo para pedir? ¿Voy готовы заказать? ¿Qué recomienda? ¿Le recomiendo esto? ¿Soy vegetariano? ¿Soy vegetariana? ¿Qué va a tomar? ¿Qué desea? ¿Qué quería? ¿Qué va a beber? ¿Qué quería? 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 Quería carne. Я хотел бы мясa. Quería pescado. Я хотел бы рыбу. Quería pasta. Я хотел бы pasto. Quería ensalada. Я хотел бы salat. Quería tomar postre. Я хотел бы desert. Я хотел бы desert. Quería beber. Я хотел бы пить. Я хотел бы пить. Я хотел бы пить. Siestan amable. Будьте добры. Будьте добры. Будьте добры. Будьте добры. Tiene... ¿U VAS Y ESTE? Agua mineral. Minerальная водa. Una cerveza. Una botella de vino. Un café. Un té. Chay. Con hielo. Sa ldom. Sin hielo. Bes lda. Bes lda. Bes lda. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Buen provecho. Quería esto. Eso. Я хотел бы это. Ensalada. Ensalada. Salat. 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 Sopa. Soup. 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 Carne. Carne. Miasa. 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 Carne de cerdo. 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 Mariscos. Moria producte. Pescado. Riba. Pasta. También se puede decir en ruso pasta. O. Macarone. 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 Sal. Sol. 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 Pimienta. Perce. 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 Móstaza. Gorchisca. Gorr-çi-zza. Gorr-chii-ce. Gorchisca. Ketchup. 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 Pan. Nos gustaría pagar la cuenta. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Nos gustaría dividir la cuenta. Yo pago todo. Te invito a comer. Quédese con el cambio. La comida estuvo deliciosa. Mi comida está fría. Esto no está bien cocido. Esto no ordené esto. Yo это не заказывал. Ordené mi bebida sin hielo. Yo заказывал напítок без lida. Hace falta un platillo. Esto no está limpio. Esto no está limpio. Esto no está limpio. Una mesa para dos, por favor. Estol 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 para dos, por favor. Я вегетарианец. Я вегетарианец. Что вы будете? Что вы будете? Что бы вы хотели? Что бы вы хотели? Что вы будете пить? Что вы будете пить? Вы хотите десерт? Вы хотите десерт? Я хотел бы. Я хотел бы. Quería carne. Я хотел бы мясо. Я хотел бы. Я хотел бы рыбу. Я хотел бы. Я хотел бы пасту. Я хотел бы. Я хотел бы. Я хотел бы десерт. Я хотел бы пить. Я хотел бы пить. Я хотел бы пить. Будьте добры. Будьте добры. Будьте добры. Будьте добры. У вас есть? У вас есть? У вас есть? Агуа минераль. Минеральная вода. Вода. Минеральная вода. У нас есть? Пива. 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 Как съем. У чай. Уча. Учай. Учай. Садрон. А mini кожа. Понятые phone. Минерaga. Sin hielo, без lda, без lda, без lda. Buen provecho, приятного apetita, приятного apetita, приятного apetita. Quería esto, eso. Puedes usar esta frase mientras señalas al plato que quieres en la carta. O señalando a algo que esté comiendo otra persona en otra mesa, por ejemplo. Quería esto, eso. Ya хотел бы это. Ensalada. Salat. 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 Sopa. Sup. 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 Carne. Miasa. 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 Carne de cerdo. Svi-nii-na. 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 Svi-ni-na. Carne de ternera. Gavi-dii-na. 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 Pollo Cúriza Mariscos Moreproducte Pescado Riba Pasta También se puede decir en russo pasta O Macarone Sal Sol Pimienta Pérez 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 Pan Pérez 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 Nos gustaría dividir la cuenta. Каждый хотел бы расплатиться отдельно. Каждый хотел бы расплатиться отдельно. Я заплачу за всех. Я приглашаю тебя на обед. Quédese con el cambio. Оставьте сдачу себе. Оставьте сдачу себе. La comida estuvo deliciosa. Все было очень вкусно. Все было очень вкусно. Mi comida está fría. Моя еда холодная. Esto no está bien cocido. Это еда недоготовлена. Это еда недоготовлена. Это еда недоготовлена. Yo no ordené esto. Я это не заказывал. Ordené mi bebida sin hielo. Я заказывал напиток без льда. Hace falta un platillo. Esto no está limpio. Здесь не чисто. Здесь не чисто. Una mesa para dos, por favor. Стол для двоих, por favor. Fumador o no fumador. ¿Tienen la carta en inglés? Español. У вас есть меню на английском? У вас есть меню на английском, испанском? ¿Está listo para pedir? ¿Вы готовы заказать? ¿Вы готовы заказать? ¿Qué recomienda? ¿Что вы рекомендуете? Le recomiendo esto. Я рекомендую это. Soy vegetariano. Soy vegetariano. Я вегетарианка. Я вегетарианка. Я вегетарианка. ¿Qué va a tomar? Что бы вы хотели? Что вы будете пить? Что вы будете пить? Что вы хотите десерт? Вы хотите десерт? Вы хотите десерт? Что вы хотите десерт? Что вы хотите десерт? Что вы хотите десерт? Я хотел бы десерт. Я хотел бы пить. Я хотел бы пить. Я хотел бы пить. Я хотел бы пить. Минеральная вода. Минеральная вода. Я хотел бы пить. 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 Pan, хлеб, 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 mantequilla, масло, масло, масло. Nos gustaría pagar la cuenta. ¿Aceptan tarjetas de crédito? Nos gustaría dividir la cuenta. Каждый хотел бы расплатиться отдельно. Я заплачу за всех. Te invito a comer. Я приглашаю тебя на обед. Я приглашаю тебя на обед. Quédese con el cambio. Оставьте сдачу себе. Оставьте сдачу себе. Оставьте сдачу себе. La comida estuvo deliciosa. Mi comida está fría. Esto no está bien cocido. Это еда недоготовлена. Эта еда недоготовлена. Эта еда недоготовлена. Yo no ordené esto. Я это не заказывал. Я это не заказывал. Я заказывал напиток без льда. Я заказывал напиток без льда. Hace falta un platillo. Не хватает одного блюда. Не хватает одного блюда. Esto no está limpio. Здесь не чисто. Я заказывала напиток без provisto. Это не употребление. Это падения. Атаку без 꽤. На пятуюémкус 40 кбре. Gracias.